Mujeros, viendo a tu estrés, y salvo a mi casa, y yo también, tú te haces. Quiero mover tu manera, que es tu alma en tu sueño, quiero verte a tener, quiero dejarme comer, quiero tus besos, porque me acompañaron de ver, y me di silencio, si me comas bien, o sé, ¿qué pasa? Se va a decir que me diga lo que, por tanto, si no, si no, 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 se va a decir, Si te interesa el malo, no se lo despega Se lo hace el querer o no querer No importa la suma, si no lo va a dar Se lo hace el poder y no lo voy Si te interesa el malo y si no lo desperte ¿Cómo, cómo, cómo? Se amaba de pie de arriba A esa gente de San Pedro Son maragueños Se amaba de pie de arriba Signed up for me Signed up, signed up Come, cómo, cómo, cómo Se lo hace el querer o no querer No importa la suma, si no lo va a dar Si te interesa el malo y si no lo desperte ¿Cómo, cómo, 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 cómo... Se amaba de pie de arriba Se amaba de pie de arriba Se amaba de pie de arriba Aquí no se duerme nadie ¡SAN PERRO! Sancho Y adoro olvido nuestro amor Sin un simple Dios Sin más que recuerdos me dejó Señor Más relaciones que Dios Entiendo mi voz No doy completa esta emoción Yo entiendo Quiero te calcular Que teboten No東 No tus ojos Un hurancing Pues me Se perdió el dulce consuelo de su amor Y cada reino de todo el futuro que escribió Me engañó diciendo que todo lo halló Diciendo perdón de todas las veces que andió Se perdió el dulce consuelo de su amor Diciendo perdón de todas las veces que andió Diciendo perdón de todas las veces que andió Diciendo perdón de todas las veces que andió Se perdió el dulce consuelo de su amor Diciendo perdón de todas las veces que andió 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 Y de esta pregunta se hace un momento, no va llegando Y sin razón, no sabe de nadie Oye el perdón, entierna el baile Llevo varios días paseando sin parar por tu mente Busco la respuesta y no me acuerdo nada a marcharte ¿Qué voy a hacer sin poder lograrte? ¿Cómo volver a creer? ¿Cómo olvidarte? ¿Qué me quedas sin temerte? ¿Qué me quedas? ¿Qué me quedas si esta vida es todo que me quedas? ¿A qué esperas? ¿Cómo olvidarte? ¿Qué me quedas sin desastres? 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 ¿Cómo volver a creer? ¿Cómo olvidarte? ¿Qué te queda? Si te metes, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Si te metes, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Si estás en inglés, ¿cómo te queda? ¿Qué te queda? Si te metes, ¿qué te queda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no te oigo, que no te oigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que porque estás aquí y no canta, crees que no te está viendo nadie? ¿Tú crees que si no bailas no te está viendo nadie? Pues te estamos viendo, porque lo estamos grabando Porque tenemos un montón de cámaras, porque somos artistas internacionales Y lo estamos grabando y lo vamos a emitir En Nueva York, en Boston, en Washington, en Valdepeña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para, 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 yola, para, yola ¿Tú crees que puedes estar aquí tan tranquilamente? Pues no estés tan tranquilo, ni tú estés tan tranquila que te estamos viendo ¿Por qué? Lo estamos grabando en cámaras de 4K Y voy a hacer un pedazo de zoom así de grande Y lo voy a poner en mi Facebook Lo voy a poner en mi Facebook Y cuando te levantes tanto tranquilamente por la mañana Y vayas a tu despacho, a tu taller, a tu oficina A tu autobús Todo el mundo te mirará Te mirará Se mirarán entre ellos y dirán Mira el Soso, mira el Soso 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 Para, 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 para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos en Málaga, sí o no? Sí Todo el mundo pa' arriba Soso Soso Mira el 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 Soso Pues bien, pues bien, pues bien ¿Tú crees que no pasa nada, verdad? Pues nosotros lo estamos viendo todo ¿Y te crees que tus amigos de las redes sociales no nos van a ver? Cuando estás así en un concierto que te hemos visto, estás así Y todo el mundo cantando y pasa Me estoy quedando con tu cara Me estoy quedando con tu cara Lo voy a poner en Facebook Lo voy a poner en Twitter Lo voy a poner en Twitter Lo voy a poner en Twitter Lo voy a poner en Instagram Y lo voy a poner en el buzón de tu casa Y cuando vayas tan tranquilamente por la calle A tu oficina, a tu busa, a tu parada del metro Todo el mundo se pilará tan tranquilamente Mientras se púban su pitillo en la puerta del autobús y dirán Mira el Soso 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señoras y señores Recién traído de Mecónico Uno de los guitarristas con más dinero que hay en el mundo entero Es soltero Es jovencito Tiene cuatro casas Tiene coche, tiene moto, motoreta Tiene barco Tiene barco Señoras y señores Directo desde el libro de la selva Ni más ni menos Que el señor Johnny 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 Caballero Que me gusta Se puede estar más bonita Que bien estáis cantando hoy, eh Que bien estáis cantando hoy, eh Como sigo hablando así me echan de la voz Si ya me han echado Que me han echado Que me han echado Ay madre mía Desde Londres Fron Rondo Está enamorado de Málaga Pero solo sabe decir Pescaíto frito Espeto ¿Sabe decir? ¿Sabe decir? ¿Sabe decir Marbella? Perfectamente ¿Sabe decir Marbella? Con todos ustedes Desde San Pedro de Alcántara Ni más ni menos ¿Quién va a explosión? Diyor 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 ¡Están cantando de puta madre! Diyor Estamos muy cerca de que sea el mejor concierto del año Señoras y señores Como sigáis así me vengo a vivir aquí Voy a dormir a tu casa A comer a casa de tu madre Acuad a tu oficina, tonto vos Sí, señor, sí, señor ¿Queréis conocer la batería? ¿Queréis conocer la batería? Él no quiere conoceros a vosotros Él no quiere conoceros a vosotros Mira, mira, mira No quiere ¿Por qué hoy no ha avisado? Estáis muy serios, muy callados Estáis de bajona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Vengan arriba, hombre Vengan arriba, hombre San Pedro, San Pedro ¡Arriba! 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 ¡Señora, sí, señor ¡Tío! 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 Me gusta mucho vuestro rollo, ¿eh? ¡Tío! 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 Pero han estado jugando ustedes, ¿no? Hay que fijarse Ven para acá, ven, ven Ven para acá, ven ¡Recién robado! Es botán palo a esta caja de músico Señoras y señores, ni más ni menos Que el grandísimo Pedro Javier Esmosilla Me cago en la puta ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Oh, oh! ¡Sas manos! ¡Sas manos! ¡Sas manos! ¡Todo el mundo! ¡Las manos arriba! ¡Sas manos! ¡Quién arriba! ¡Sas manos! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Mamá! ¡Señores! ¡Señores! ¡Sas manos! ¡Mamá! ¡Ni más ni menos que el Señor! No se oye nada No se oye nada Sosper de arriba Súmala, súmala, súmala 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 ¡Gracias!